Taku Taku nace de historias reales mezcladas con ingredientes creativos. Conversaremos con gente apasionada que logró el éxito a través de ciertos hacks. Todo esto para aprender. Pero y acá está lo chévere, al final de cada capítulo voy a crear un Taku. Es un ente que nace en base a la experiencia y la inspiración que nos brinde él o la invitada del día de hoy. Taku Taku Jimeco estudió diseño industrial, pero en verdad es ilustradora de nacimiento. Fashion icon, influencer, TikTok star y businesswoman. Con dos libros para colorear bajo el brazo, Coffee Time y Pisco Time, ha revolucionado el mercado del self-made artist. Ha lanzado también planners, toallas, tote bags y tanto su marca como su comunidad de besties sigue creciendo. Hola Taku Lovers, yo soy Wander Taku, diseñador, ilustrador y cazador de historias. Y esta vez la inspiración para nuestro siguiente Taku nos la va a traer la gran Jimeco. Palmas. ¿Cómo estás, bestie? Todo bien. Terminé de ver una gran serie. ¿Cuál? Fui a nadar. ¿Cuál? Biff. Gran serie. Y también terminé de ver La firma, que fue mi serie de verde fondo. No jodas. Esa también fue mi serie de infección estomacal. Veía Biff y veía La firma. Sí. Pero el peruano se fue en el segundo capítulo. Era muy malo. Era súper malo. ¿Quién es ese peruano? Perdón. Perdón. Edición, edición. Pero sí, fue un poco triste su segunda cáncer. Sí. Es que era como muy machirulo, lo vi. Sí, no me gustó, medio de egg. ¿Llegaste a ver hasta el final la serie? Sí, terminé. ¿Tú terminaste? No. O sea, ¿vale la pena que la termine? Sí. O sea, yo la tengo de fondo. Claro. Mientras chambeo. Y escucho las canciones. Y a veces cuando ya es lo performance, volteo a ver si hacen bailecito o no. Me gustó que Nicky y Nicole se han jurado. Sí. Estaban chéveres los jurados. Y me pareció que... O sea, me gustó que fueran un poco malos. Como que no fueran todos así como que... Porque la industria musical es mala. ¿Cómo lo sé? No sé. Claro, los dos expertos. Claro, claro. Productores musicales. Bueno, pero entonces me recomiendas que la termine. Sí. Pero Biff. 10 de 10. 10 de 10. 11 de 10 le haría. Realmente sí se pasaron. O sea, las expectativas están acá. Se fueron acá. No, aparte siento que Ali Wong ha sabido canalizar su energía en cosas increíbles. O sea, y además como que el guión es tan todo preciso. Sí. Pero, o sea, ¿cómo actúan todos? Es como tan, no sé, lo sientes así como súper desgarrador las cosas. Y es bien relatable, ¿no? También es súper relatable y también habla un montón del tema de clases. Y es como... Y los Asians. Bueno. Yo, orgulloso de todos los Asians que brillaron en esa serie. Así es. Me gusta que, o sea, hubieron un montón de personajes y distintas nacionalidades. Y se entendía como que, o sea, no eran solamente vamos a meterlos en el estereotipo. Sino que cada uno tenía como su vida y su historia. Sí. Que no solo se centraba en ser asiático. Sí. Bueno, y el final fue un final épico también. No espoilemos. Solo digamos que recomendamos, Biff, por favor. Este, y estás nadando. De nuevo. Nuevamente. Ahora sí eres una persona que entrena. No entreno. Hago ejercicio. ¿Y qué más? Estuve haciendo de DJ ayer así como... Ayer estuve mi DJ era. ¿Cuáles son tus top tres canciones cuando haces de DJ? Nunca en mi vida he hecho de DJ. Solamente tuve que acompañar a mi novio a ser DJ. Y estaba en el costado haciendo... ¿Cuáles son las infaltables? Las infaltables, Provenza, de Karol G. Es infaltable. No sé qué más decirte. Vi que pusiste la de Nelly. Uy, Hard in here. It's getting hard in here. Gran canción. Pero el público no la amó. Creo que el público era muy joven. Muy joven para nuestro... Eran como noventas. ¿Qué sé, su siglo pasado? Pero esa canción es icónica, o sea... Icónica. Y, bueno, probablemente los Takulovers se recuerden por algún podcast que tuvimos en el pasado llamado Bambas. Que fue un experimento muy cool, pero que ya rip. Y hoy hemos venido a hablar de ti, de tu vida, de tu carrera. Como mujer, independiente, emprendedora, empoderada, sorprendente, curvilínea y elocuente. Así es. Entonces, queremos saber... Ir a tus inicios. Vayamos y... Wow. ¿Picoanálisis? No. ¿Cómo fue tu primer cumpleaños? ¿Qué traumas? Había un payaso. Yo creo que ese fue el inicio de mis problemas. Había un payaso. Me acuerdo que había un letrero que decía Jimena, las letras eran moradas. Creo que mi papá lo hizo. ¿Tipo con tecno, porras y brillantinas? No, era como de cartulina. Ya. Estétic, la verdad. Estétic. Es que tu papá tiene una imprenta, me acuerdo. No tiene una imprenta. Trabaja en una imprenta. Ah, ya, ok. Pero conoce... Conoce. Le sabe. Le sabe al diseño. Le sabe a los papeles. Le sabe. No, pero ¿cómo fueron tus inicios en el mundo, digamos, del diseño, el arte, la ilustración? ¿Cuándo empezó ese bichito dentro tuyo? Creo que desde que era bebé, no sé. O sea, ¿de qué tan lejos quieres que me vaya? Desde que estaba la ría de mi mamá. O sea, me acuerdo que Chivola siempre dibujaba todo el tiempo. O sea, tipo las cinco últimas hojas de todos mis cuadernos siempre tenían dibujitos. Siempre dibujaban la parte de atrás de los exámenes cuando sobraba tiempo. Era así como que, no sé, bien loquita dibujitos. Y mi papá siempre me regalaba más materiales de arte y me metían a cursos de dibujo y pintura, que eran súper repetitivos, pero igual yo ahí me entretenía. Entonces ya, y ya cuando terminé el colegio estaba como que ya, ¿para qué rama del diseño o la creatividad me voy? Ah, ya, pero sí sabías que ibas a estudiar algo relacionado a eso. Sí, no había de otra. O sea, decía, en algún punto consideré estudiar ingeniería porque me iba bien en matemáticas. Miércoles, ingeniería. Quedaste. Realmente querías. Pero dije, o sea, y ahí fue que terminé en diseño industrial porque dije, ¿cómo meto como diseño y cosas creativas con algo que sea un poco más técnico? Claro. Tú sabes que el otro me puse a hacer retrospectiva, así comiendo mis hongos como en BIF. Y me acordé que yo quería estudiar o diseño gráfico o arte o ciencias de la comunicación o periodismo y mi papá quería administración. Y yo siento que ya después de tantos años de que salí al colegio, de alguna manera he logrado hacer algo de cada cosa. Porque, por ejemplo, esto es bien de o periodismo, ciencias de la comunicación, tener el emprendimiento como Wander Taku, algo de administración, tienes que saber. O sea, contadora, apareció en el momento indicado, ¿no? Entonces administras, pero también hay diseño. Entonces la vida, ser moviando. Te da sorpresas. Sorpresas. Te da la vida. Te da el cual. Y bueno, entonces decidiste diseño industrial. Así es. ¿Qué pasó después? Estudié los cinco años y medio porque me demoré un poquito. Un ciclo. Nada, una nada. ¿Por qué te demoraste? Porque en el último ciclo dije, quiero llevar solamente diseño y unas cosas, un par de prácticos más. Y ya los teóricos los dejo para el último para estar así tranqui mientras voy buscando prácticas o algo. Pero, ¿qué es atrasarse un ciclo? O sea, ¿qué es un ciclo? Claro. Entonces terminaste después de cinco años y medio. Entonces terminaste después de cinco años y medio y llegaste a ejercer como diseñadora industrial. O sea, mi máximo ejercer diseñadora industrial fue en mis prácticas, que estaba en un como estudio de diseño. Pero era como bien boutique, bien de vamos a hacer cosas decorativas, pero son todas súper caras. Entonces solo los va a comprar la gente que vive en San Isidro. Claro. Entonces chambé ahí como... ¿Cuánto tiempo estuviste? Seis meses, varios meses, más de seis meses. Un ciclo estuviste. Un poco más. Un ciclo y un verano puede ser. Y ya. Y luego de ahí fue como que ya, chao. Yo la única obra tuya que he visto como diseño industrial es tu... Es como un sillón donde dormía Oreo. Algo más... Eso fue en quinto ciclo. No es que lo hice en medio profesional. Ah, no fue después... Ah, man, ya. Pero para ser... O sea, para ser chamba de alumno está súper bien. Así es. Pero habían cosas mucho más chéveres. De hecho, mi proyecto no fue uno de los mejores. Pero intenté, intenté. Ok. O sea, nos exigían un montón. De la nada era como que pasadas a especialidad y era como que ahora construyo un mueble. Y es como... Ya. Ok. Ahí estabas en el taller de metal como que soldando cosas. O sea, en el taller de madera como usando la lijadora industrial. Raspándote las manos. Man, ya. Cortándote el dedo. O sea, realmente, yepeto. Full. Y en qué momento dijiste, ya, esto no es lo mío. Chévere. Cambio. Ya. O sea, yo siento que acá la gente espera como que yo dije, sí, me descubrí a mí misma. Obvio. Y decir, y dejar todo por el arte. Sí, eso quiero. No, pasó que no encontré chamba. ¿No? No hay chamba de diseño industrial, sorprendentemente. Ya, entonces, me hemos acabado el podcast, chavo. Gracias. No conseguiste chamba de diseño industrial. Es que, ¿cuántos puestos hay de diseño industrial ahora en el Perú? Como cinco. Claro. Puedes chambear en Belcorp o en Yambal. O, esto es un sitio, un puesto por cada empresa. Claro. O dos, máximo. Llevamos dos puestos. Este, en Siete Madera y, no sé, quizás en alguna cosa que sea más como, no sé, quizás Plásticos Reyes. Claro. Estoy inventando, que no conozco a nadie que trabaje ahí. Claro, envasa, envasa. Fácil, simplemente se copian diseños como de China. Eso iba a decir, porque también puedes entrar Pinterest, ¿no? Y planos y cosas y ya está. Claro. Entonces, no hay como, como estamos en el Perú, no hay mucha industria, no hay mucha necesidad de diseñadores industriales. Por eso, el 75% de la gente que estudia diseño industrial está haciendo UX ahorita. Porque te enseña como toda la base de pensamiento de diseño, pensar en el usuario, eso. Tengo un amigo que es diseñador industrial y chambea conmigo. Y él cada vez que hablamos de design thinking me dijo, yo inventé el design thinking porque yo soy diseñador industrial. Y yo, tan madre. Es cierto. Pero es cierto, porque es un pensamiento crítico analítico en otro level, el de ustedes, los industriales. Así es. O sea, el design thinking como que lo fundó, lo creó IDEO, que es como una empresa basada en diseño industrial. Entonces, de ahí nació todo. Sí. Y ahora se ha vuelto digital. Sí. Y cuando cambias, cambias a diseñadora gráfica. No a ilustradora necesariamente. No. Porque, de nuevo, ¿quién te paga para ser ilustrador? O sea, de la nada sales de la universidad y te dicen, toma, te pago un sueldo por ser ilustrador. Está difícil. Está difícil. Pero entonces fue por necesidad. Lo cual puede ser la historia del 99.9% de muchas personas. Claro. Siento que siempre escuchamos historias de gente que dice como que salí a la universidad y dije, voy a proceder mis sueños. O si, chambié gratis un año y la hice. Es como que ya, pero con... O no sé, me atropellé un carro y... With whose money. Sí. Empezaste a trabajar como diseñadora gráfica. Ajá. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo fue esa etapa de diseñadora gráfica? O sea, bien. Porque, de hecho, como que... O sea, yo estaba... Me acuerdo que estaba en primaria o primeros años de secundaria y mi papá me enseñaba a usar Corel, que es lo que él usaba. Entonces es algo que siempre, entre comillas, he sabido hacer o no se me ha hecho nada como difícil. Igual en diseño industrial tienes que hacer como tus láminas explicativas y todo. Entonces tienes que meterle cosas de diseño gráfico. Entonces, como que las bases ya están ahí. Y simplemente ya cuando entré a la chamba, ahí aprendí más cosas tipo de branding o cosas así específicas que demandaba el trabajo. ¿Esa es la chamba donde estabas que era una empresa chilena o era otra chamba? No, eso es reciente. Estaba en el estado. Ya. Hermoso. Hermoso. Oye, no era tan grave. Me pagaba mejor que a mis compañeros generacionales. Porque te pagan mejor que estar en una agencia y te explotan menos. Ah, ¿no sabía eso? Bueno saberlo, apuntando en estado. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Y de ahí qué pasó? Nada, seguí como en mi vida de diseñadora gráfica y en paralelo siempre tenía proyectos que me inventaba random. Casi siempre tenían que ver con moda. Pero ahí todavía no nacía Jimeko y ya existió. O sea, Jimeko nació en el 2018. Después de varios intentos, de varios proyectos fallidos. Ajá. Y este fue, o sea, pudo haber sido otro proyecto fallido más, ¿no? La diferencia es que le seguí dando y hubo como más constancia. Y ahora estamos aquí. ¿Y cómo empieza Jimeko? Siempre me ha gustado la moda, como desde súper chiquita. Entonces, en una de esas de cómo combino la moda con algo que sepa hacer o pueda hacer o me interese, dije, voy a hacer dibujos. Y justo había ahorrado para comprarme mi iPad. Entonces, como que dije, lo voy a justificar porque es para mi trabajo. Claro, el iPad se tiene que pagar solo. Ah, ¿sí? Y dije, ya voy a ilustrar, pero en ese iPad y voy a hacerme como un estilo. Porque dije, yo quiero ser como, no sé, Fitte Spinoza, Marcelo Bon, que tienen como un estilo súper definido. Que puede que te guste o no te guste, pero es como icónico. Y es súper reconocible. Entonces, dije, ¿cómo hago esto? Pero en moda y algo que tenga que ver con las cosas en las que creo. Y así es como me inventé el estilo Jimeko. O sea, ¿qué va a aparecer acá? No, mentira. Pronto acá los trabajos. Y cuando ya creaste el estilo Jimeko, dijiste, ok, voy a usarlo primero. O sea, fue un Behance, fue Instagram, fue TikTok. Fue full Instagram. Como que descubrí esto de que el Procreate te crea el videíto del timelapse. Y fue como que ya, simplemente voy a hacer publicar, hasta ahora lo hago, la ilustración, el videíto de proceso y la foto en la que me inspiré. Porque al principio era básicamente como ver, no sé, pasarelas o looks que salían en una revista o algo, o alguna noticia, e ilustrarlo a mi forma. Cuando tú ilustras a tus personajes, ¿tienen un nombre? O sea, me refiero a... Jimekos. Jimekos. Porque es como tu estilo lo ha marcado mucho de la moda, pero también es paja porque no son las típicas mujeres flaquitas, ¿no? O sea, es como el cuerpo real. No es el cuerpo real tampoco. O sea, no es real porque es bien exagerado. Sí. Pero digamos que rompiste ciertos estereotipos, ¿no? Sí, o sea, fue súper intencional igual. Fue como que dije, ya, este va a ser mi point of view. Como que vi lo que había en el mundo de ilustración de moda, que igual me parece bravazo, porque hay un montón de ilustradores que ilustran como figuras flaquitas, pero lo hacen de manera súper chévere. Dije, ¿cómo puedo diferenciarme de esto? Entonces, la forma en la que yo dibujaba a las personas la exageré, como la dicen, mucho más voluminosa. Reducí un montón la cabeza para que se sienta más grande en los cuerpos. Y dije, ya, o sea, voy a crear como... Existe el lado del espectro como delgadito. Voy a crear el otro lado del espectro como grande para que la gente humana se sienta como que en el medio. Ajá. Eso es bien paja porque cuando hablaba contigo sobre cómo encontrar tu estilo, ¿no? Cómo definir tu chamba. Tú sí me contaste que tenías como tu manual de marca Jimeko. No tenía un manual. O sea, más o menos. En mi mente. En tu mente existe. Y eso fue adrede. O sea, dijiste, ya, si lo que voy a hacer bien, tengo que estandarizar mis propios procesos. O sea, no fue como estandarizar procesos, sino definir al menos un punto de partida. Ajá. Pensando en que quería tener como un personaje que fuera reconocible o icónico o que siempre repitiera. Y además siento que ayuda un montón porque ya no está la pregunta de qué forma va a tener este personaje. O incluso qué temática va a ser. Sino que siempre digo, ya, va a tener esta forma y va a ser sobremoda. La pregunta ahora es qué composición va a tener, qué paleta de colores, etc. Y ahí sacas tu manual mental. No, ahí como que ya es libre porque ya sale fuera de las reglas del manual. Ok. Y entonces, cuando ya nace Jimeko Art, cuando nosotros ya nos conocíamos, me contaste que ibas a tener tu gira mundial. Y porque tú ya chambeabas en remoto con la última empresa. Así es. Hiciste tu plan para irte de gira mundial. Cuéntanos qué pasó. Ya, primero, llegué a esta chamba. Estoy en Perú, un plot twist. Llegué a esta chamba porque me acuerdo que estábamos en una de nuestras tantas crisis políticas. Ya, uf, ¿cuál? Entonces, no voy a decir nombres. Pero, dije, necesito una chamba que no dependa del Perú porque para ese momento estaba trabajando en el Estado. Entonces, entré a LinkedIn de la nada, salió esta chamba en Chile remoto. Estábamos en pandemia. Dije, bueno, ya. Y la conseguí. Todo bien, hermoso. Me pagaban dólares. Todo estaba bien. Salimos de pandemia y dije, debería como hacer algo con mi vida. Esperé a terminar mi maestría. Y dije, y como todos mis compañeros eran nomás digitales. Dije, a ver, yo lo voy a intentar. Quiero hacer una pausa ahí. Porque me lo hiciste una maestría. ¿De qué era la maestría? Diseño gráfico digital. Ok. Conseguiste una chamba en el extranjero. Entonces, es como que siento que planeas bastante las cosas que vas a hacer. Sí, tengo ansiedad. Pero es una ansiedad buena. La canalizas bien. Mi psicóloga me dijo eso. ¿En verdad? Me dijo como que, o sea, sí, tienes ansiedad, pero te ayuda a hacer cosas. Bueno, la ansiedad, digamos que en nuestra generación es súper común. Hay más gente con ansiedad que sin ansiedad. Bueno, también hay mucha gente con depresión. También. Que ya es como otro level. No es otro level, es otro problema distinto. Ok. Pero tú no llegaste a ese punto. De la depresión. No, es que yo no tiendo a la depresión. Creo que, o sea, no soy psicóloga ya, pero por lo que tengo entendido es que son como dos lados de la moneda distintos. Igual las personas pueden tener ansiedad y depresión. Sí. Pero yo me voy por el lado de la ansiedad. Claro. Creo que una vez escuché que la ansiedad era como un sobreexceso enfocado en el futuro, ¿no? De pensamientos hacia el futuro. Y la depresión es un sobreexceso de pensamientos con el pasado, con cosas que te han pasado antes. Sí, y entiendo que la depresión te lleva mucho a la, como, inacción y la ansiedad mucho a sobrepensar y hacer muchas cosas al mismo tiempo y querer abarcar todo. Ok. Entonces tú canalizaste tu ansiedad en planificar cosas, pero además hacer que suceda. Porque una cosa es planificar y otra cosa es que eso que has planificado realmente pase. Así es. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo logro? Siempre estoy pensando cinco años adelante. Tengo un problema, o sea, está mal. Pero no es un problema. Estás literal a cinco años avanzada versus todo el resto de la gente. O sea, tampoco tanto. Lo que pasa es que siempre pienso como en la meta y luego pienso ya, pero... O sea, igual tampoco es que me pongan metas extraordinarias, loquísimas, inalcanzables. Y simplemente pienso en como los pasitos para llegar a la meta. Y me pongo deadlines. Cada cierto tiempo como que me acuerdo, me tengo que hacer acordar a mí misma de las metas grandes que tengo. Quizás a veces como que hago un poco de journaling, como que... Ajá. ¿En tu Notion así? No, a mano. Notion... Tipeado no entra en mi cerebro. ¿Ya no usas Notion? O sea, lo uso para cosas más como... Por ejemplo, estoy planeando un meurotrip. Entonces todo está en Notion porque hay numeritos y cosas. Pero las cosas que son más de, no sé, mindfulness o como de metas, me gusta escribirlas para que se quede en mi memoria. Ok. Y usas ahí tus propios merch de Jimeco para escribir. Claro. Que puede aparecer acá también, gracias a la edición. Ya, ok. Entonces digamos que canalizas tu ansiedad, planificas, haces que las cosas pasen. Estás pensando siempre cinco años hacia adelante. Y siempre estoy pensando como que los planes, el plan B, el plan C. A miércoles. Y además tienes tu backup plan. Claro. Ya. Entonces volvamos al momento en donde conseguiste la chamba en Chile. Dijiste voy a ser una... ¿Cómo dijiste? Nómada digital. ¿Y te fuiste a dónde? Dije voy a comenzar mi gira mundial en Argentina. Y luego me iré a Chile. Y luego a Colombia. Y luego volveré. Y luego a las Europas. Y quién sabe. Hermoso plan. Hermoso plan. Entonces yo estaba en Argentina, mi primer destino, un par de meses. Y hacia finales de este día, cuando ya tenía que volver a Chile, me dicen como que... Ah, pero esto había tomado vacaciones. Ya. Como que... O sea, estaba ya chambeando, pero en un punto dije de vacaciones una semana. Y de la nada, mi jefe me dice, Jimena, mañana hay una reunión súper importante. Sé que estás de vacaciones, pero tienes que entrar. Y yo dije, ya me despidieron. Y am sido. Y luego dije, no. Y luego dije, bueno, a ver. Entonces, al día siguiente, fui a un café con mi flaco porque había ido a visitarme. El gran machito. Y de la nada, como que entro en la reunión y nos dicen como, la empresa está en crisis. Así que vamos a bajarnos al 50% de la gente que trabaja acá. Al 50. Miércoles. Y bueno, vamos a abrir esta lista de Notion. Y los que no estén en esta lista, significan... No me acuerdo si era al revés, pero era como... Los que no estén en la lista, significa que ya no estaban en la empresa. ¿Y así fue? Así fue. Ah, ¿no fue persona por persona? ¿Fue un despido masivo? Así es. ¿Qué fea forma de sacar gente de tu empresa? ¿Cero humano? No sé. Pero también evita el hecho de que uno se entere y luego el otro haya como que todo este caos y suspenso. O sea, pero votaste el 50% de tu empresa en una reunión grupal. Ya, pero espérate. Fue por áreas. Ah, ya. Bueno. Ya. Claro. Pero éramos como 20, 25 personas. Ya. ¿Y qué pasó? Y quedé en shock. Dije, ah. Ah, ya. En Argentina, en un país que no es el tuyo. De San Pará. De San Pará, viviendo en carpa. Así es. Mentira. Obviamente. Obviamente tengo mi vaca plan. Tengo, o sea, es como que tengo ahorro si es que pasa algo como esta situación. Dije, bueno, ya. O sea, ya tenía mi pasaje para Chile y la estadía comprada. Entonces dije, bueno, iré a Chile igual. Y ya me regreso. Porque para esto, durante los dos meses que estuve en Argentina, recibí varias llamadas y oportunidades. Es como para jimeco. Ya. Para jimeco ilustradora. Para jimeco ilustradora. Pero como que nadie quería hacerlo remotamente. Todo el mundo estaba como que, pero tienes que estar acá. Claro. Y eran oportunidades ya en Perú o en otras partes. No, en Perú. Ya. O sea, precisamente lo que tú no querías. Claro. Era como, bueno, ya fue. No importa porque igual mi mayor como income stream es la chamba fija que tengo. Pero cuando pasó esto, como que ya no tienes chamba fija, fue como, ya, bueno, tengo que volver a Perú. O sea. ¿Y tuviste un momento de bajón? No. ¿O fue como que no activaré mi plan, mi vaca plan y ya está? Lo que pasa es que jimeco ya estaba como bastante activo y ya era una cuestión más de yo pensar en qué momento dejo ir esta chamba y comienzo a hacer full time jimeco. Simplemente yo estaba en mi cabeza como que, ya, ¿qué día será? Ah, ya tenías el bicho ahí. Sí, ya estaba ahí. Entonces quería hacer como la calculada de, ya, tengo que hacer mi Excel y de que los números, pero esto fue como, ya, te dimos la patadita. Te empujaron a la piscina. Sí. Y yo, ah, ya, bueno. Ya. Y regresé. Y dije, bueno, voy a darme unos meses de prueba. Yo planeando todo. Dije, voy a tener seis meses de prueba. Que siguen mis seis meses de prueba. ¿Cuándo acaban tus seis meses de prueba? En mayo, junio. O sea, estás ya a punto de, pero te está yendo bien. Claro. Era como, ya, si en esos seis meses como que no la hago sobrevivir, o sea, no me alcanza para pagar mis cuentas, vuelvo a buscar una chamba normal. Y igual, no es que esté desamparada y nadie me va a contratar, sino que puedo ir a, siento que sí lo lograría. Pero me ha ido bien, entonces creo que vamos a seguir con el plan de vivir de jimeco. Ya, y ese es un punto que justo quería profundizar. Porque lo que estás haciendo es tu emprendimiento, que jimeco ya le estás dedicando full time, ¿no? ¿Cuáles han sido, digamos, las dificultades o qué cosas te has ido encontrando en el camino que no las tenías tal vez tan mapeadas? O sea, como ya había comenzado a tener proyectos de ilustración, siento que ya había entendido cómo chambear con clientes, cómo hacer las cotizaciones, cómo cobrarles, cómo manejar como las situaciones. Pero lo había hecho mucho desde el, bueno, puedo elegir como cherry picking, como solo los proyectos más chéveres y ya los demás, chao. Pero ahora es como, tengo que ser un poco más abierta y un poco más como perseguir un poquito a la gente como, oye, no te olvides de que te mandé la cotización, avísame si es que tengo que ajustarlo. Claro, porque ya no tienes el respaldo de la chamba fija. Claro. Y tu tiempo, o sea, ¿cómo ahora administras tus tiempos? Ahora es, o sea, el no tener la chamba fija es divertido, pero también un poco perjudicial. No sé, es como, ahora puedo irme a la playa, no sé, el miércoles y en la mañana y todo bien. Ajá. Porque nadie como que me exija ir a la oficina o estar conectada. Pero luego el domingo tengo que trabajar porque me atrasé en una cosa o me pidieron una cosa de último minuto. Entonces, es más como, sí tengo tiempos libres, pero yo los defino, pero a veces choca con algunas cosas. Pero sí eres disciplinada en ese sentido. Sí, a veces hay momentos en los que Matt Damon me influye y me dice como que, sí, tenemos que ir a este tono y luego el de siguiente seré esto. Y es como, ya, sí, vive la vida loca. Porque él ha sido frilo toda su vida. Claro, para él es normal. Entonces digo, yo también puedo. Y luego digo, no, necesito mi rutina. No, pero además imagino porque por la chamba, Matt Damon debe ser como mucho más nocturno. O sea. Sí, es verdad. ¿Tú eres igual o eres más morning person? No, o sea, a mí me gusta, no me gusta levantarme tan temprano, pero sí medianamente temprano. Y me gusta chambear de noche. Pero como la gente con la que trabajo, trabajo en oficina, como que me piden cosas a partir de las nueve de la mañana. A él le piden cosas como que a las doce de la noche. Más allá de estas cositas que pueden ser difíciles. Siento que han sido bien superables para ti. O sea, ya tenías maña. Ya, ya está. Ya está ahí. ¿Qué es lo que más disfrutas de ya ser freelance? Ser tu propia jefa y tener... O sea, me imagino que es el sueño de alguien poder realmente vivir de lo que le apasiona full time. ¿Es verdad o lo hemos idealizado? Siento que hay mucha gente que... Un poco el que le tira shade a la vida de ir a oficina o ser dependiente. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, mi aspiración en la vida era ir a una oficina, que tuviera aire acondicionado, poder vestirme bonito, poder ponerme como que, no sé, taquitos. Marcar tarjeta. Claro, marcar tarjeta. Cuando me dieron mi fotocheck, yo era la persona más feliz del mundo. Y todo el mundo dice como que, ah, yo no quiero un trabajo de nueve a seis. Yo quiero ser mi jefe. Es como... Pero ¿qué tiene de malo tener un trabajo de nueve a seis? Te ordena la vida, es como tranqui, no sé. Creo que era lo que yo sentía que me faltaba porque como la experiencia universitaria fue súper caótica para mí por el mismo deseo industrial. Estar en los talleres, estar siempre sucio, con manchas de pintura y tener que ir con tus pantalones rastas para que no se se malogren tus pantalones normales. Era como... anhelaba ese orden y esa estructura que te podía dar un trabajo de dependiente. Entonces no creo que esté mal. Y ahora que ya soy independiente nuevamente, o no nuevamente, por primera vez... Completamente. Completamente. Lo que me gusta es que puedo como aprovechar esos momentos en los que la gente dependiente no está. Tipo, puedo ir a nadar en el horario en el que nadie va. Claro, claro. O decirme voy a estar porque no hay tráfico. O ir al supermercado a las tres de la tarde donde no hay nadie. Cosas así. De hecho, el remoto de alguna manera también le dio eso a las personas que sí tenemos horario físico. Poner a lavar tu ropa. Sí. O simplemente, no sé, yo me acuerdo que un día fui a recoger a mis hijas y llegué a la casa y eran las dos de la tarde. Y en oficina, dos de la tarde ya estás de vuelta, ¿no? Ya estás chambeando. Y siento que el remoto, bueno, el COVID dentro de las cosas, de todo lo malo que nos trajo, eso ha sido algo bueno. Sí, pero no entiendo las empresas haciendo volver a la gente que no necesita volver. Bueno, mi empresa nos está haciendo... O sea, gastando en oficinas por las puras. Hay sus pros y sus contras. O sea, por ejemplo, yo cuando estoy en oficina, por el tipo de trabajo que yo hago, necesito contacto humano para poder tener conversaciones hasta triviales, mangas del mismo proyecto, pero que no sea tan de, te agendé por Teams, por favor, entra de tal hora a tal hora. No, simplemente yo le llamo conversaciones de pasillo, que hasta surgen nuevos proyectos en esas conversaciones. Pero esas conversaciones se pueden generar virtualmente también. No. Yo creo que sí. No. O sea, no de la manera en que ocurre en presencial. O sea, yo no digo que todo tiene que ser presencial, ni todo tiene que ser remoto. Yo siento que el mismo... Tibio, tibio. Todo tiene que ser remoto. No, ahí sí voy a ser bien tibio, porque yo sí le encuentro el beneficio a ambos casos, pero creo que la clave está en la persona. O sea, la persona tiene que ser consciente de saber cuándo le conviene más quedarse en remoto, o cuándo va a ser mucho más productivo si va en presencial, ¿no? Por ejemplo, los viernes yo nunca voy a presencial porque me encierro y diseño. Y es como mi día de diseño. No me metas reuniones los viernes porque voy a diseñar y me voy a bloquear para diseñar. Porque he encontrado eso, he hackeado el sistema de alguna manera. Eso, quería ser mi FOB. Sí, pero hay un montón de gente que no necesita estar presencial y los están obligando a estar presencial por las puras. Y además ser remoto es como mucho más inclusivo, creo yo. O sea, hay personas que tienen que hacer como el transporte hasta su oficina un montón de horas, meterse al metropolitano lleno de gente. O tienen como que cuidar a niños o ancianos y es como mucho más fácil trabajar desde sus casas. Es verdad. Es que tienes que verlo dependiendo de las necesidades de cada persona y también las motivaciones y todo eso. Pero sí, yo creo que es llegar a ese balance y ser muy consciente y muy fiel, o sea, muy honesto contigo mismo, ¿no? Si te funciona, remoto, quédate en remoto, habla con tu jefe, ojalá te lo permitan. Claro, pero estamos hablando desde una... Yo estoy hablando desde mi burbuja privilegiada totalmente. Desde el privilegio en el que tú puedes elegir. Sí. Por ejemplo, si chambeo en un call center me parecería estúpido que me hagan ir en presencial. Así que empresas, evalúenlo. Reflexionen. Encuentren el balance inner peace. Y ya como para ir cerrando, Jimeko, ¿cómo es? ¿Tan rápido? Es que ahora estamos así, es un formato mucho más rápido. Wow. Este, hemos aprendido de bambas. Ya no son tres horas de conversación. Este, estás entrando ahora all in a la industria de ilustración, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esa industria en el Perú? Siento que hay cada vez más oportunidades. Hay cada vez más como cosas que se les ocurren a las empresas o a las marcas. Que dicen, necesitamos un ilustrador para esto. O queremos hacer una activación en la vida real. O un mural, o una cosa de packaging. Entonces, eso está chévere. Igual hay como, o sea, igual hay como con su competencia. Pero eso es bueno, porque hace que se diversifique más la cosa. Y podamos conocer a nuevos artistas. Antes siento que era como, veíamos a los mismos cinco artistas en todo. Y era como, pero hay más. ¿Hay más? No sé. Sí, hay más. Y creo que las plataformas digitales también ayudan a que se expongan. Yo me pongo contento cuando si no sale, no me aceptan para un trabajo y me entero quién lo ganó. Si es alguien que realmente es bueno y aparte, bueno, que conozco, me alegro. Claro. Digo, qué bien que sea esta persona. Igual me pongo 5% de piconería. Cuando el taco se pone 100% picon. O sea, estuvo, con lo de Adidas estuvo haciendo berrinche meses. Pero igual me alegré por ti. O sea, es un balance entre piconería y me alegro. Pero es que me he dado cuenta que más que ganó, más de lo que me gusta ganar, odio perder. O sea, cada vez que gano es como que me alegro. Pensé que vas a decir algo así, súper wholesome. Odio perder, me he dado cuenta de eso. Pero estoy trabajándolo. Y además, tu mural de Adidas quedó increíble. ¿Te acuerdas que fuimos a verlo? Sí. Y que en el tour quería que las mismas personas de Adidas nos hagan como sus impresiones y todo. Sí, lo odiaban, lo odiaban. Nos odiaron bien feo ese día. Y decía, ¿qué está Jiménez con el artista? Era como, no le importaba, ¿no? Estaba buscando sus medidas. Sí, claro. Entonces, la industria va bien, ¿no? Sí, hay mucho que mejorar. De nosotros también mantenerla para que no sea un tren, nada más. Yo temo que sea un 30. No asustes. Es que, ya, no voy a asustar. Pero lo que yo he analizado de lo que nos está pasando es que, tipo, pandemia, un poquito antes de prepandemia, la ola empezó a subir. Como que sí, las marcas se dieron cuenta de que para poder ganar diferenciación y ser más únicos, ahora cuentan con un pool de artistas y nos dice, oye, mira, yo hago match con este artista, voy a usar su chamba. Y ahorita siento que estamos en la cresta de la ola y espero que se mantenga. Por eso digo que también es chamba nuestra saber mantenerla. Pero, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial nos quite la chamba? ¿Qué opinas de eso? No sé. Siento que es muy pronto para opinar. Todavía no sabemos cuáles son los efectos o aplicaciones de esto a mediano plazo. Aunque sea, siento que es súper nuevo. Y la gente está como que, ajaja, qué divertido. No sé, lo máximo que he visto es como que, no sé. O sea, a nivel comercial, ¿has visto las imágenes creadas por inteligencia artificial siendo usadas para algo como grande, importante? En ninguna marca grande ni en ninguna publicidad grande. Siento que estamos ya en una fase experimental. Claro. Lo que sí, hace poco fue una conferencia y varios artistas tocaron el tema. Y hubieron dos que me parecieron bien interesantes que hicieron un ejercicio. Dijeron, les voy a mostrar esta chamba que he hecho yo. Y les voy a mostrar lo que le pedía la inteligencia artificial que haga con los mismos parámetros que me dieron a mí en el brief. Y puso el comparativo. Obviamente la inteligencia artificial no llegaba a lo que había hecho la persona. Porque creo que ahorita estamos en una etapa en donde coge muchas cosas ya hechas y como que hace un merge y genera. Entonces no se veía tan paja. Yo creo que va a ser una herramienta que hay que entender. Sí, o sea, yo creo que... Siento que generó mucho pánico. Y es como... O sea, ponerte en contra de un avance tecnológico nunca sale bien. Es como cuando llevé la computadora, ¿no? Cuando llevé la fotografía. Y tiras línea. Claro. Bueno, aprendamos. Yo creo que hay que aprender de eso y ver cómo lo usamos a nuestro favor. Full. Yo lo usé a mi favor una vez. Fun fact. Fun fact. Cuéntame cómo usaste a tu favor. Tenía que hacer una ilustración editorial y sabía que tenía que hacer como una montaña que tuviera ciertos elementos. Entonces yo estaba como divagando en qué composición lo hago. O sea, qué escala, cómo. Entonces le dije al Mid Journey, ya, générame como que algo con este brief. Que yo, o sea, había sacado yo misma del brief que me dio el cliente. O sea, le metí más cosas. Y ahí me dio las cuatro opciones y dije, ya me gusta esta composición. Y lo hice como base. Claro. Y sobre eso dibujaste. O sea, no es que dibujé encima del mismo arte, sino que me dio la idea de qué podía usar como base. Y como me voy a copiar ya de esta proporción. Ya, ok. De la imagen. Y lo voy a personalizar a todo lo que tenía yo en mente. Ajá. Era para solucionar como que el tema puntual de la composición. Pero está bien, por eso. Usaste la herramienta a tu favor. Eso está bien. Yo también la he estado empezando a usar porque cuando yo hago el programa hago un intro de cada invitado. Ya, entonces le pedí a ChatGPT que haga los intros. Y ayer hice el invitado de ayer. Y no era. No era la persona. No, agarró otro artista con un nombre muy parecido. Pero es que solo tiene información. Uy, solo tiene información hasta ¿cuándo? ¿Hasta el 2021? ¿2022? No sé. Era como hasta la fecha de nacimiento estaba mal. Entonces dije, ok, fácil, no lo voy a usar para esto. Pero ya estaba ahí como explorando para ver cómo usarlo a nuestro favor. ¿Cómo te están funcionando las ferias independientes? Solo iba una. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Gran retorno económico. Así. Está bien, ¿no? ¿Recomiendas? Recomiendo. ¿Cuándo me invitas? Hay que compartir una mente. Me cita. Ya pues, pero no sé. Solo me afluje ir a ir. ¿Qué hago? Dejo tus cosas ahí. Yo no las voy a vender. Nos turnamos. Sale su comisión. Ya, ya. No, hay que ir pues. Hay que hacer una. Porque quiero vender mis pueblos y no sé cómo. Entonces me parece que una feria sería una gran idea. Es una gran idea. Ahí nos van a ver en la siguiente feria. No sabemos qué ferias hay. Invítenos. Estoy muy descontentado en su mundo. Yo me entero cuando ya está la feria. Yo también. Como, ¿por qué nadie me avisó que había convocatoria? Deberían avisar antes. O dirían, ¿hacen convocatoria? Sí. Sí. Ya feria, después avísennos. Queremos al menos una. Una chévere. Ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a las personas que están empezando y que te ven a ti como referente? Ahí está tu cámara. Persona que está empezando. Continúa, pues. Pero tienes que continuar. O sea, no funciona si no continúas. Deep, ¿qué más? Después de continuar, ¿qué pasa? Porque el que continúa. La consigue. Gran consejo. Persona que está empezando, ya sabes, continúa. Ya, pero, o sea, me refiero a que creo que estamos en un punto en el que, no sé. A mí también pasaba un montón con mis proyectos fallidos. Que era que empezaba y decía, en un mes tengo que ganarme un Lada Award de esto. Y, pues, obviamente, no. Pasó. Te disto ahí coqueteando con los Lada Awards, ¿no? Próximamente. Ya, bueno. El punto es que tienes que, o sea, invertir el tiempo, crear un plan, si es que puedes o puedes como que tomar referencias de otras personas. Eso. Crea un plan. Ese es un buen consejo. Y no lo abandones. O sea, es muy difícil que venga como este retorno inmediato de recompensa de que de la nada comienzas y un mes después te llama, no sé, Coca-Cola para tu siguiente campaña. Como que es un camino largo. Sí. Entonces, no te desanimes. Sí. O haz fake projects. Imagínate que ya te llamó Coca-Cola y que te pedí algo y hazlo. Porque cuando te llamen y no tengas, o sea, es mejor que tengas que mostrar fakes a no mostrar nada. Así es. Y ahora sí, para cerrar, ¿qué sigue para la gran jimeco.art? Se viene en... ¿Cuándo sale esto? Para saber si puedo decir o no. Justo no he ido a la productora, así que no tengo idea de cuándo sale. Creo que mayo o junio. Bueno, se vienen unas cositas por el Día de la Madre. No, sí. No sé. Sí. Sí, fácil. Se vienen unas cositas por algún supermercado. ¿Qué color de supermercado? No, ya mucha información. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Madre, supermercados. Este, próximo verano, productos. Productos. Algún libro en camino. No, ¿qué? Porque siento que falta cerrar la trilogía. Coffee time, Pisco time. ¿Pero por qué tiene que ser tres? Porque sí. Three is a magic number. Bueno, cuando se acabe Pisco time, hago el siguiente. ¿Cuál será? No sé, me tendré que inventar. Coffee time, Pisco time, es más noche. Te falta algo creo que para la mañana. No, coffee time es mañana, ¿no? Algo para el lonchecito. Algo para el lonchecito. Te falta algo para... El té de tías, algo así. Puede ser. Porque además ya tu target en vez que será. Tea time. Claro, en mi viaje a Londres, a... Ah, con el Big Ben de fondo. Gloria. Bueno, Jimeku, muchas gracias por... Por esta pequeña conversación súper amena. Creo que ha sido súper interesante ahora conocer esta faceta de... Déjame leer todo lo que dije al inicio. Mujer independiente, empoderada, emprendedora sorprendente, curvilínea y elocuente. Creo que le va a servir mucho a los taco lovers. Así que ahora sí, pasamos a la ta cuestión de hoy. La ta cuestión es una pregunta innecesaria que nos ayuda a pasar de bloque a bloque. Y el día de hoy te voy a preguntar algo muy serio. No. Ya. Ten en cuenta que cualquier opción que tú elijas, el monto que te van a pagar es el mismo. Así que el factor económico no es... no vale. Ok. ¿A quién elegirías para que sea tu próxima ilustración y por qué? Opción 1. La portada del nuevo álbum de Nati Peluso. Opción 2. Los visuales del próximo concierto en Perú o en algún lugar de la Taylor Swift junto a Maxito. Colaboración, ¿eh? Ya. O sea, tengo que partir la plata, entonces. No, olvídate de la plata tú. Olvídate de la plata. Ya. Y opción 3. El afiche de la próxima película de Susy Díaz o Navedet en el Congreso. Ah. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Me gusta. Por eso es una ta cuestión, porque te hace pensar. Susy Díaz, Taylor Swift, Nati Peluso. Espérate, pero Taylor Swift solamente es en su gira en el Perú. O sea, uno no va a ser su gira en el Perú. Claro, pero imagínense en este... O es su gira internacional. Es una Taylor Swift, entonces. ¿Por? Porque tiene más alcance. Ah, ok. Segundo lugar. Y además es un formato más largo. Puedo hacer más cosas. ¿Ya estás entrando a animar cosas? Más o menos. Ok. ¿Por qué bailamos cuando... Porque es animado. No se tiene que mover. Y segundo puesto, ¿a quién hubieras puesto? ¿A Susy Díaz o a Nati Peluso? Siento que a Nati Peluso. Siento que Susy Díaz... Siento que me enfrentaría a la crítica de los peruanos que son muy comentaristas. ¿Por qué? No sé. Siento que... No sé qué... ¿Cómo plasmaría? Está difícil el brief. No sé. Me daría miedo. Claro, porque Susy es un icono nacional. Claro. O sea, es como que Machu Picchu y Susy Díaz. Es muy fácil de criticar. Es como toda la gente que sale a criticar. Como el nuevo logo de, no sé, la Universidad del Lima. Y todo el mundo sabe. Todo el mundo se convierte en diseñador en ese momento. Todo el mundo se convierte en diseñador. Y dicen, no me gusta, no me parece. Porque tal... Y es como, ok. Sí. Oye, ¿y cómo lidias con eso? ¿De qué? ¿Te afecta los haters? Es que casi no tengo haters. O los ignoro, no sé. La otra es una story de un pata que puso cosas y... Ah, que se burlaba de mi Spanglish. Sí. Ya, pero... O sea, ¿eso en qué me daña? No sé. No es que voy a dejar de hablar en Spanglish. Es algo inevitable. Claro, ya vimos un mundo globalizado. El Spanglish está capaz de... No voy a... Ni siquiera voy a defender el uso del Spanglish. O sea, así soy ya... Yo antes rajaba el Spanglish. Si no te gusta, me bloqueas. Pero ya no. Ya es parte de mi vida. Me imagino. Eres full persona que rajaba el Spanglish. No, pero ahora uso el Spanglish. Sí. Sí. Pero me imagino que tú, en la universidad, seguro, recontra hater del Spanglish. Sí. Hater del reggaetón. No, del reggaetón nunca. Jamás. ¿No? Yo siempre he sido reggaetón person. Pero es Spanglish. Entonces elegirás en segundo puesto a Nati Peluso. Que en Argentina tiene sus haters también, ¿no? Nati Peluso. Sí. Es una figura controversial. ¿Por qué? Hay como todo un conflicto en el que la gente dice si está haciendo medio que brown face o haciendo un poco de apropiación cultural. Porque su forma de cantar y la forma en la que, o sea, modula, no modula su voz, sino en la que habla, en la que canta, dice las palabras. Es como, parece de Puerto Rico o algo así. Y es como, la mía es argentina, pero vive en España. Así es. Es como este acento de donde sale. Pero fácil es su acento. Todos los reggaetoneros cantan igual a pesar de, independientemente de donde vivan. Pero, ¿de qué reggaetoneros me hablas? De, no sé. De los que existen. Pero todos son como que de Puerto Rico o de... Pero los que no son de ahí incluso tratan de hacerlo como ellos. Pero, ¿cómo cuál? Es que no sé quiénes son de ahí. La otra vez vi un video en TikTok de un pata que le preguntaban ¿Qué cosa no diría nunca Bad Bunny en una de sus canciones? Y el que ganó fue un pata que salió y dijo Errrre. Winner. Es verdad. Sí. Bueno, entonces la ta cuestión se cierra contigo haciéndole los visuales a Taylor Swift junto a Matt Damon con todas las jimecos animadas detrás. Arte. Sería chévere. Sería chévere en verdad. Sería bien chévere. Taylor Swift, por favor. Ya está en medio de la gira, pero... ¡Para la próxima! Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a la última sección. La más divertida. Que se llama What the Taku. Y este es el bloque en donde haremos lo que sea para generar rating. ¿O no? Y el día de hoy someto a la sociedad de los takus este juego al que llamaremos Karaoke. Bueno, a ver. Como decepcioné mucho a Jimeco porque el juego se llama Karaoke porque vamos a dibujar caras porque teníamos miedo que no, que las licencias y toda la vaina. Muy bien, ahora sí vamos al juego Karaoke. En este juego... Ya basta de estupideces. No logramos el Karaoke, así que el juego se trata de que en estas tarjetas hay nombres de seres, personas en general y nosotros tenemos que dibujar sus caras. Y al final un comité decidirá si efectivamente parece una cara o qué. No era que tenían que adivinar el personaje. Sí, no, porque ellos ya saben la respuesta. O sea, hay que ver si realmente coincide con el nombre. O si no es como, ¿qué? ¿Cara? Mi pregunta es si tenemos que hacerlo en un papel tan grande. Sí. Pero solo hay dos caras. Ya, está bien. No, nos van a dar más hojas, tranquilo. Ya. Sí. Entonces, primera persona. Saca, saca todo esto. ¡Hala! ¡Qué difícil! Y solo es dibujar rostros, ¿no es cierto? Solo caras. Ya. Ya, avísennos, avísennos. ¿Puedo mover esto o no? Es que tengo que dibujar así. ¿Ya? ¿Ya empezó? No, todavía no. En sus marcas. Listos. Siento que me va a salir como dibujo a ojos cerrados. Arte. No tengo idea de quién puede ser, pero... A ver, a ver, ya. Jurado, calificador. Mostramos al mismo tiempo. Pero escucha, era cara. Pero es que tenía que completarlo. Ya, podemos... Entonces, 10 segundos más para completarlo. No, 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 no. Ah, porque a ver, no sabía, hubiera hecho cuerpo también. Pero igual, o sea, no sabía cómo ser más descriptiva con esta cara. Ya. O adivinemos entre nosotros, si no. Ya, a ver. ¿A quién te recuerda esta cara? Mira, Michael Gass. Michael Gass. ¿Para ir? No sé. ¿Quién? Tiene aretes. Tiene aretes. Wow. Tiene pestañotas. Y tiene labios prominentes. Puede ser muchas mujeres. No sé. Lana del Rey. ¿Quieren que le digas quién es? Shakira. ¿Quién es? Quédate con una respuesta. Shakira. No. La respuesta era... Beyoncé. Pésimo. Por eso quería... Le hubiera dejado la manito con el anillo y ahí era pez. Ya. A ver. Mosa. Ya. Él es un hombre. Así es. Es un... De ahí... No sé qué. Eh... ¿Ven con mi cuerpo no te ayudo? No sabía qué pasó a ser. Es... ¿Actor? No. ¿Cantante? Sí. ¿Camilo Sexto? No. Les digo la respuesta. Es Michael Jackson. Es Michael Jackson. En teoría todos pensaban que... Ella era Michael Jackson. ¿Cómo eso? Me brinda Michael Jackson. Ya. Sigamos. Ya. Siguiente cara. Ya, pero cara. Horrido. Busto. Ya, Busto. 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 Nos quedó en conjunto. Ya. Ya. Empecemos con las caras. Ah, es Bad Bunny. Sí, gané. Ganaste, ganaste. Sí. Yo también iba a decir como que, no sé, un salsero. Y la tuya es Shakira. Así es. Sí. Palmas. Triunfando, como siempre. Pero Wanderthaco ha hecho arte. Dos. Uno. Qué lindo. No sé quién es, pero está lindo. Tampoco va a colar su cara. Pero doy una pista. ¿Es Camilo Sexto? No. Esa es tu respuesta final. Yo creo que sé quién es Camilo Sexto. Ah, yo sí sé quién es la tuya. ¿Quién es? Creo que es Lana El Rey. No. Ya, voy a adivinar. Espera, espera. Primero... No es Camilo Sexto. Ah, no es Camilo Sexto. Mira, mira... Mira las pistas que estoy andando. Camilo Sexto. ¿Puedo adivinar ya? Ya, voy a adivinar el jurado. Ya, jurado. ¿Héctor Lobo? ¿Qué queso? ¿Celena? No. Pero casi, casi relacionado. Ah, ya sé quién es. Taylor Swift. No. Camila Cabello. No. Por el cabello. ¿Britney? No. Cristina Aguilera. No. Nati Peluso. No, ya te fuiste. Ah, de la época de Cristina Aguilera y Britney. Ya es. Jennifer López. Yes. Bravo, palmas. Ya, yo voy a dar pistas. Pero vayan lanzando apuestas. ¿Harry Styles? No, no. No, no es Harry Styles. ¿Es el cero? De hecho, ya no sé qué es de su vida. ¿Es el cero? No. ¿Jimmy Santini? No. ¿Qué? Es latino. ¿José José? Latino. No. Latino que tuvo su auge con una canción que justo van a ver en el dibujo porque la trae puesta. ¿Juanes? ¿Juanes? Ah, sí. Pero esa camisa. Así lo recordaba. Su pelo es al medio. Su rey es al medio. ¿Cómo es Juanes? ¿Quién pone Juanes en estas alturas de la vida? Es verdad. Sí, era full Camilo Sexto. Era full Camilo Sexto, es verdad. Está lindo como Camilo Sexto. Digamos que era Camilo Sexto. Mándaselo a Camilo Sexto. Voy a mandar. Camilo Sexto está vivo. Yo soy Camilo. ¿Qué canta Camilo Sexto? Nueva Ola. Nueva Ola. ¿Pero cuál es su canción icónica? Ah. ¿La de El Triste? No. No, esa es José José. Bueno, Jiménez. Bueno, Jiménez. Luego, el karaoke. ¿Qué ha sido? Un karaoke y un karaoke. Súper bien. Algunas palabras finales para toda la teleaudiencia que te está viendo. Sígame. ¿Dónde te pueden encontrar? Sígame como Jiménez. ¿Cómo? ¿Cómo? Punto art. En Instagram y TikTok. Y los te cueve. Muchas gracias, Besti, por haber venido. Ya puedo decirte, Besti, de nuevo. Me sigues odiando. No, sí, está bien. Te juro que para mi próximo cumpleaños te invito. Aunque ya sé que el de Machito es el mismo día que el mío. Así que no creo que vayas a mi cumpleaños. ¿Cómo hemos hecho este juego tan ameno? ¿Te has ganado la caca? ¿La caca? Soy como Ibeys. Oye, ¿viste la final? No. ¿Está chévere? ¿Recomiendas? Recomiendo. Te has ganado la caca honorífica WanderTaku. Palmas. Y ahora sí, a todo el público televidente, a Mistaku Lovers, ya saben, consuman, comenten, compartan y suscríbanse al canal. Este es un espacio creado para ustedes y esperamos llegar a ser en algún momento su number one fuente de inspiración semanal. Eso ha sido todo, no sin antes. Un salú, salú. Voy a seguir manteniendo el equilibrio, ¿verdad? Tú puedes, tú puedes. Como las clases de etiqueta. ¡Bravo! Y ahora sí nos vamos al futuro a ver qué Taku nace de esta conversación. Muchas gracias y ya nos vemos. ¡Chau, Fas! ¡Chau! 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 Acabo de regresar de la conversa con mi queridísima Bestie Jimeko. Y la verdad es que más que ideas lo que tengo a hacer ahorita es ilustrar algo que sea como un crossover entre estilo Jimeko y estilo Wanderthaco. Así que vamos a ver qué sale. ¡Chau! 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 ¡Gracias!